qué tal amigos como van a dar cosas un guardián aquí traigo una pegamos interesante si está quieble para podemos apilar nuestros objetos en el mundo con estilo y con funcionalidad nada vamos no tener ningún solo y tenemos simplemente esa mecánica de un par de objetos unos bloques las que es un par de lingotes y un juego funciona casi para cualquier objeto que se pueda apilar pero primero tenemos que consultar los controles opciones controles buscamos aquí la opción porque este aquí está está aquí abre por defecto las teclas son estas 6 p si las tenemos ocupada no va a funcionar yo he colocado la i y lado listo guardamos si queremos apilar cualquier objeto en nuestro mundo digamos queremos apilar madera simplemente hundimos la tecla designada o la que tengan miren eso hay un pequeño stack si presionamos shift vemos cuánta cantidad de madera si queremos sacar maderita simplemente damos un puñito miren si queremos sacar a todo el stack shift y un puño para colocarlo presionamos la tecla listo y podemos apilar bastante cositas vamos a poner creativos para no andar copiando tanta madera sacamos una maderita copiamos y le damos clic derecho miren y se estaquea automáticamente si tenemos si no estamos en creativos se va a estaquear la cantidad que tengamos un ejemplo vamos a estaquear la mitad clic derecho miren cómo se ve interesante si damos un puñito sacamos una pequeña madera si damos chip puño miren saca un stack completo así que podemos apilar cualquier cosita ahí está dos está completo miren 128 podemos apilar otras cosas digamos que quiero apilar mis oros puedo apilarlos encima de esto o en un stack nuevo voy a apilarlo aquí clic derecho y miren ahí está los ores mi oro y la madera no pero no me gusta yo quiero que la madera esté arriba y los ores abajo simplemente presionamos la tecla y o cicle y está cambio vamos a pegar unas papas se verán algo de diferente damos clic derecho miren se verán como unas cajitas de papas o unos cofres o unas esquejas miren eso y si damos la tecla ciclo o cambio se van tornando miren ahí está la parte visual y estética interesante también funciona porque funciona prácticamente como un cofre también podemos combinarlo con un hopper para meter cosas podemos ver por aquí me quiero un stack de diamantes que se aplique automáticamente van apareciendo los diamanticos ahí mírelo cuántos diamantes hay 16 17 18 y podemos desapilarlo usando el mismo hopper listo vamos a poner un ejemplo vamos a poner un stack aquí vamos a poner un creativo ponemos ojo y ponemos este stack arriba un ejemplo quitamos este stack chicle derecho y ponemos un pequeño stack aquí de oro ponemos un hopper miren hopper vamos a conectarlo desde la virtud miren automáticamente va sacando de la pila y lo va agregando a la otra pila o directamente a cualquier cofre que deseamos vamos a meter este infinite ingot vamos a ver dónde está el ingot que está guardando sí sí aquí está de arriba algunas cositas no se van a visualizar por ejemplo el ingot vamos a sacarlo de aquí pero ahí está es un pequeño bug visual de eso lo irán cambiando vamos a sacar esos ingot de aquí pero si los apelamos normalmente si llegamos al techo él simplemente no va a hastaquear más listo de ahí no va a pasar cuántos stack hay aquí hay 1920 y como nos libramos de todos esos stacks simplemente le damos clic derecho miren clic primario y vamos a ganar de stack y si lo hemos presionado más rápidamente sacando el stack miren o podemos usar un hopper o cualquier cosita vieron una forma sencilla y elegante de apilar nuestros objetos en nuestro mundo y podemos usarlos funcionalmente como cofre podemos apilar diferentes stacks y cambiarlos o rotarlos dependiendo de nuestros gustos miren ahí está vamos a apilar oro vamos a darle clic derecho miren voy a apilar los lingotes de oro los de hierro mirenlo y si queremos un stack de hopper también simplemente podemos sacarlo con cualquier tubería o hopper que tengamos a la mano eso es lo que hace el bot permite apilar los objetos con estilo no se te olvide darle like suscribirte activar la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo mi nuevo contenido y por último comparte con todos tus amigos en tus redes sociales favorita para que estén al tanto de lo que hay en el canal así que nos vemos próximamente compañeros chau chau